Hola, muy buenos días, bienvenidos a Oriente Noticias, primera emisión, saludo especial a todos los televidentes que hoy nos acompañan en esta nueva emisión para conocer los últimos hechos que han ocurrido en las diferentes regiones que conforman el Gran Santander. Para ustedes un cordial saludo, un bendecido día e iniciamos con información y recomendaciones importantes para los conductores quienes aún están en casa y no tienen clara cómo estará la medida de pico y placa para hoy. Hoy saludamos a José Elías para que nos cuente precisamente cómo estará esta restricción. Buenos días. Buenos días, Karen, para usted y para nuestros televidentes. Iniciemos conociendo el pico y placa en Bucaramanga que aplica para carros y motos y es en los dígitos 9 y 0 y va de 6 de la mañana a 8 de la noche. No podrán circular por las calles de la Ciudad Bonita los vehículos que tengan placas terminadas en 9 y 0. Vamos ahora a Pamplona donde la medida aplica de 8 de la mañana y va hasta las 6 de la tarde y los dígitos son 5 y 6. Pasamos ahora a Ocaña donde la medida aplica para los dígitos 4 y 5 y para hoy miércoles va de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y en la capital de Norte de Santander, en Cúcuta, los dígitos son 5 y 6 y va de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche en varios lapsos de tiempo, Karen. Muy bien, muchas gracias. Esta es la información con la que iniciamos el día de hoy y también con todos los hechos ocurridos en horas de la noche. Por eso queremos presentarles el reporte que hoy entrega el Lente Nocturno de Oriente Noticias. Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Con la infortunada muerte de una mujer en un accidente de tránsito y con la denuncia de unos ciclistas por el aumento a hurtos a sus ciclas y también a sus elementos personales, iniciamos este segmento del Lente Nocturno mientras usted es cansado. Ciclistas de la zona sur del área metropolitana se reunieron con la policía excepcional Florida Blanca para buscar alternativas de seguridad para los deportistas debido al aumento de hurtos y ataques a su integridad. También tenemos ataques que se han registrado en las zonas rurales cerca a Piedecuesta. La modalidad es sencillamente base en la bicicleta y ellos atacan por detrás en motocicletas. Los uniformados al mando de la mayor de la policía se reunieron la noche del martes con los deportistas y juntos aunaron esfuerzos para adoptar medidas de seguridad. Teniendo en cuenta que se han presentado algunos hechos lamentables de algunos hurtos y realmente la intención de la policía es llegar a articular, generar esas alianzas, comunicación y lo podemos hacer a través de varias situaciones. La zona donde más se han presentado los ataques y hurtos según los deportistas es por la vía a Florida Blanca, Piedecuesta y la Mesa de los Santos. Hacia las 7 y media de la noche del martes se presentó un accidente de tránsito entre una motocicleta y este vehículo particular que ocasionó un trancón por varios minutos. Ante la gran congestión vial que en este momento se está presentando aquí en la autopista ya llegaron los agentes de tránsito para poder dar vía. Al lugar llegaron los agentes de tránsito de Bucaramanga, quienes iniciaron el proceso de investigación y croquis para poder establecer las causas del mismo. Este es el momento en que los paramédicos de emergencia hacen todo lo posible para salvarle la vida a la mujer identificada como Nicole Ramírez de aproximadamente 26 años de edad y que minutos antes habría sufrido un fuerte accidente en una motocicleta frente al terminal de transporte de Bucaramanga. Según testigos, la mujer habría perdido el control de su velocípedo estrellándose estrepitosamente contra uno de los árboles del sartinel de la vía. Gravemente herida, la mujer fue llevada a la clínica La Foscal, donde pese a los ingentes esfuerzos de los médicos por salvarle la vida, esta falleció. Al lugar del accidente llegaron las autoridades de policía y viales para iniciar el proceso de investigación. Aprovechando el furor de uno de los superhéroes más importantes del mundo y dada su difícil situación económica y desplazamiento de su país, este venezolano Jairo Luis Colina, con su ingenio y esperanza de sobrevivir, se creó este reconocido personaje, Iron Man. Aquí consigue todo tipo de material, como la microporosa, las telas de zapatos y esa cuestión. Me puse mano a pie y me puse a hacerlo. Toda la noche recorre las principales esquinas del área metropolitana y con sus vistosos e iluminados personajes hace una breve pero muy llamativa presentación. Me ha ido muy bien porque la comunidad de Bucaramanga me han brindado el apoyo. Ante el éxito de su superidea, ya está pensando en desarrollar la saga de estos personajes apoyado en sus familiares. He querido crear, por ejemplo, Capitán América, Hall, otros personajes como la Capitana Marro y esas cuestiones. El esfuerzo e ingenio de este joven venezolano se deja ver cuando termina su presentación y la respuesta de la gente hasta el momento es muy positiva. Con la cámara de Cristian Suárez se informó para El Lente Nocturno, Daniel Pedraza Mantilla. A Daniel y a Cristian, gracias por este informe. También es momento de que conozca la información de última hora. Hechos ocurridos en zona del Catatumbo. Tenemos algunos detalles de lo que fue el atentado que recibió la candidata a la alcaldía del municipio de San Calixto. Esto en zona del Catatumbo. Hasta el momento, Samir, ¿qué es lo que se sabe? Muy buenos días. Karen, muy buenos días para usted. Por supuesto, para los televidentes, feliz miércoles. Así es, usted lo ha dicho, es un atentado que sufrió la candidata al municipio de San Calixto, Besaida Montejo, quien ha ganado popularidad en los últimos días y que según informaciones preliminares de las autoridades, lo que han dicho líderes comunales es que hay detractores que no quieren que ella llegue el próximo año a la administración municipal de este municipio que pertenece a la zona del Catatumbo. Todo es materia de investigación a esta hora. Lo cierto es que en horas de la noche, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el barrio El Tamaco y se ubicaron en una construcción cercana a la vivienda donde ella reside. Lanzaron una granada de fragmentación justo en el tejado. Debajo del tejado es la alcoba principal donde ella descansa todas las noches. Afortunadamente, solo dejó daño a materiales como ustedes lo están observando en pantalla y aturdimiento a los padres de ella. Ella en ese momento no se encontraba en la vivienda. De acuerdo a que en esa misma hora, en ese mismo momento, ella estaba compartiendo con líderes comunales en reuniones políticas en zona rural del municipio de San Calixto. Lo que ha dicho la Policía de Norte de Santander en un reciente comunicado es que junto a la vivienda hallaron un graffiti del EPL. En esa zona del municipio de San Calixto delinque el ELN y delinque un reducto del grupo delincuencial conocido como Los Pelusos, que es un brazo armado aledaño, que trabaja macomunadamente criminalmente con el EPL. Todo es materia de investigación. A esta hora, en la vivienda de Bexaida Montejo, candidata a la alcaldía del municipio de San Calixto, hay fuerte presencia de las autoridades, tanto policía como ejército. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que entreguen las autoridades en detalle sobre este nuevo atentado a una candidata a la alcaldía del municipio de San Calixto. Cambiamos de tema y nos vamos ahora a un reporte porque las autoridades metropolitanas de Cúcuta capturó en una operación denominada Normandía Fase 1 a quienes fueron los responsables del cobro de extorsiones en un supermercado del municipio de Villa del Rosario, conocido como El Príncipe, y posteriormente el asesinato a una persona que se encontraba dentro de este establecimiento comercial. Lo que han dicho las autoridades es que en esta operación Normandía Fase 1, nueve personas fueron capturadas, ocho de ellas de nacionalidad venezolana y uno de nacionalidad colombiana. Estos sujetos que ustedes están viendo en pantalla, que quedaron registrados en una cámara de seguridad minutos antes de cometer el asesinato, fueron capturados también, señalados del cobro extorsivo al dueño del establecimiento comercial y de asestar y participar intelectualmente y materialmente del asesinato de una persona que se encontraba en el lugar, una mujer que también de partida en ese momento resultó gravemente herida. Estos sujetos al parecer estaban al mando de alias El Paisa, quien se ha autodenominado comandante de las autodefensas del bloque Fronteras allí y quien también comandaría el grupo delincuencial denominado La Frontera, cuyos estas personas harían parte de este grupo delincuencial que delinque en esta importante zona de frontera que divida Villa del Rosario con San Antonio en el estado Táchira. Vamos a estar muy pendientes porque en las próximas horas las autoridades, la Policía Metropolitana de Cúcuta van a presentar ante los medios de comunicación a estas nueve personas capturadas y por supuesto en nuestra emisión central del mediodía vamos a ampliar esta información. Y anoche fue tendencia nacional, numeral de Batestró. Anoche se dio el primer encuentro de los candidatos que aspiran a la gobernación del departamento de Santander. Tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí en este sed, conocer un poco de sus ideales, de algunas de sus propuestas en temas específicos que se tocaron desde el primer momento donde el primero de los temas fue el medio ambiente con una pregunta muy específica, el fracking a lo que respondieron todos los candidatos un no rotundo. El candidato Mauricio Aguilar manifestó que se estaba a la espera precisamente de los estudios que adelanta el gobierno nacional para determinar cuál será el paso a seguir y que esto sea precisamente dejando a un lado las afectaciones y que esto no genere daños ambientales. Otro de los temas también en esta oportunidad tuvieron que ver con temas de seguridad, seguridad urbana, donde también manifestaron cada una de sus propuestas, el tema de violencia, de microtráfico, una de las problemáticas más contundentes que se vive en el departamento de Santander. Tuvieron estos candidatos la oportunidad de mostrarse a los televidentes, al pueblo santandereano para que de allí, de lo que fue esta noche, tuvieran ellos la mejor decisión para las próximas elecciones del 27 de octubre. Algo sorprendente fue un debate candente, en algunos momentos fue sorpresivo para algunas personas, pero lo que sí hay que dejar claro es que pidieron casi todos los candidatos un poco de respeto por parte de otro de ellos, pues para poder llevar un encuentro que sea claro, donde la comunidad sea precisamente la que tenga la opción de escoger este. Este acto que ustedes ven a través de esta pantalla es precisamente cuando el candidato Leonidas Gómez pues hace una serie de señalamientos, algunos ataques o insultos, como fueron llamados según los otros candidatos y el representante o el candidato Mauricio Aguilar le dice específicamente que por cada insulto será presentado por parte de él un proyecto para el departamento de Santander. Extiende su mano, pero es dejada en el aire por este candidato. Actuaciones como estas fueron rechazadas por parte de los candidatos y muchos a través de las redes sociales cuestionaron precisamente el actuar del candidato Leonidas Gómez y quedaron a la espera de poder conocer algunas de esas propuestas o ideas ante las preguntas postuladas por quienes hacían parte de los panelistas, periodistas que se unieron a este convenio para conocer a cada uno de estos candidatos en detalle. Pues las propuestas de este candidato quedaron a la espera porque no se conoció de exactitud en los temas específicos cuál es su plan de gobierno o cuáles son las acciones a adelantar. Aunque el candidato manifestó que todo estaba en el libro de su plan de gobierno que son propuestas que la misma comunidad expuso y que allí están plasmadas invitó varias veces a comprarlo o a adquirirlo para poder leerlo y tener claridad sobre sus acciones y plan de gobierno. Fue un debate, como lo mencionábamos, un tanto candente, pero los televidentes pudieron observar quiénes serían los opcionados o los que estarían liderando precisamente esta situación. Fue un debate que se extendió hacia las 11 de la noche por petición de los mismos televidentes quienes estuvieron muy activos a través de las redes sociales, de nuestra plataforma digital con sus preguntas, con sus inquietudes. Todos estuvieron muy conectados el día de ayer para conocer toda esta situación. Pues allí está. Estaremos muy atentos y en la emisión Central de Oriente Noticias conocerán ustedes una parte de lo que fue este gran debate. Ya comienzan las tendencias a subir, a bajar, algunos de los candidatos a sumar, otros a restar, pero la decisión la tienen ustedes. El canal TRO siempre estará dispuesto a dar a ustedes esta información para que sean ustedes los que tomen la mejor decisión. Recuerden que ustedes eligen. 6 de la mañana, 16 minutos. Continuamos con más información. Tenemos un caso registrado en Río de Oro. Esto queda en el municipio de Girón, donde las autoridades o la misma comunidad halló un cadáver flotando en las aguas de este río. Así es, Karen. Pues algunas personas que se movilizaban por el sector conocido como Bella Isla encontraron un cuerpo flotando en las aguas del río de Oro en el sector de Rincón Bajo, por el sector de La Cancha. Inmediatamente dieron aviso a las autoridades. Posteriormente llegó la policía para verificar de qué se trataba, encontrando que efectivamente había un cadáver de un hombre de alrededor de unos 60 años de edad que vestía ropa interior y camisa solamente. Posteriormente llegó el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía y los bomberos para hacer el levantamiento del cuerpo. Se presume que las fuertes lluvias que se presentaron el pasado lunes incrementó la corriente del río, lo que hizo que arrastrara el cadáver hasta allí. El cuerpo fue llevado a medicina legal como NN porque no se encontraron documentos que lograran identificar el cuerpo. A esta hora también investigan si hay alguna persona con estas características que haya desaparecido y de esta forma las autoridades puedan seguir investigando al respecto de quién se puede tratar. Por el alto estado de descomposición en el que se encontraba no se pudo establecer si tiene signos de maltrato o cosas así para establecer qué pudo causar su muerte. Lamentable este tipo de hechos que se registraron en el municipio de Girón. Pasamos a otros temas un poco más agradables justamente para los amantes de la lectura. Hablamos en la Feria del Libro de la Ciudad de Cúcuta. Estefany, muy buenos días. Buenos días, Karen, para usted, buenos días para todos los televidentes. Así es, pues esa semana se dio inicio a la Fiesta del Libro desde San José de Cúcuta. Esta nueva versión de la Fiesta del Libro, exactamente la quinceava versión de la Fiesta del Libro que este año llega bajo la temática Fronteras Ficciones Humanas, convirtiéndose en el evento más importante de la región. Se contará este año con diferentes autores de talla local, regional y nacional que buscan enriquecer cada escenario creado desde la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Para hoy se tiene prevista la intervención del historiador y maestro en Bellas Artes Leonardo Caballero Pisa, quien en compañía de Susana Quintero, directora del Museo Casa General Santander, a eso de las cinco de la tarde hablarán sobre los artistas plásticos en la independencia. De igual manera, dentro de la temática verdad se dará presentación al libro No habré vivido en vano, un lugar en la memoria de Jaime Garzón, escrito por Fernando González Santos. Y para dar continuidad al tema de Venezuela, justamente la frontera, es uno de los temas principales dentro de esta fiesta del libro. Se hablará sobre Venezuela en exilio. Esta será una ponencia presentada por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. De igual manera, Enrique Rojo y José Bolívar brindarán un conversatorio a eso de las seis de la tarde denominado ¿Cómo nos estamos narrando? Dentro de este conversatorio se hará una charla bastante analítica respecto a los contenidos que se están creando desde el norte de Santander y la frontera. En esta edición de la fiesta del libro también se está dando espacio al talento de las mujeres regionales quienes tejen esta vez una importante obra que será entregada como homenaje especial a la Biblioteca Pública Julio Pérez Terrero. Muy bien, una importante oportunidad entonces para que todos participen en esta gran fiesta que se realiza en la ciudad de Cúcuta. De otra parte, nos vamos ahora al municipio de San Gil porque allí las autoridades continúan realizando diferentes campañas para poder contrarrestar los hechos delictivos. Heriberto Mariscal, adelante con la información. Compañeros y televidentes de Oriente Noticias, muy buenos días. Pues estas campañas se están desarrollando en diferentes sectores del municipio de San Gil. Primordialmente en aquellos donde se han llevado a cabo o se han efectuado varios delitos, dentro de ellos las lesiones personales, riñas, violencia intrafamiliar y el hurto. La gente la aplaudió en el barrio José Antonio Galán, donde llevamos un mensaje importantísimo a todas las familias para disminuir la violencia intrafamiliar. Todas las semanas veníamos haciendo una o dos capturas por estos hechos. Desafortunadamente, pues ya... o afortunadamente no se han vuelto a presentar casos en este barrio. Llamado es no guardar silencio, denunciar, pero más sin embargo tener en cuenta y decirle a todas las personas que puedan ser victimarios en estos hechos es que no necesitamos de la denuncia, porque a veces creemos que se necesita de la denuncia. Manifiesta el comandante del primer distrito de policía con sede en el municipio de San Gil que en los últimos días se han presentado varios casos de violencia intrafamiliar. Desafortunadamente sí se nos presenta a uno en el barrio Bellavista el día de ayer donde un joven de 21 años agrede físicamente a su señora madre, a su pareja sentimental. Afortunadamente, pues se logra reaccionar ante el llamado de la misma comunidad evitando una tragedia en este caso dentro de una residencia de este barrio. Se captura a este joven y en estos momentos está siendo puesto a disposición de la fiscalía. Para este caso puntual el que les estoy nombrando el barrio Bellavista no hemos necesitado la denuncia de las dos víctimas sino que se actúa de oficio y con esto es suficiente para que la fiscalía pueda elevar cargos contra estas personas. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias. Gracias Heriberto. Es momento de ir a Ocaña. Allí las autoridades adelantan operativos en contra de la delincuencia en el mercado público. Jesús Zúñiga, usted tiene más información. Buenos días. Gracias compañeros y televidentes. Muy buenos días. Pues la Policía Nacional continúa su operatividad en el municipio de Ocaña y la región del Catatumbo. Han tocado los nichos puntuales con el fin de combatir la delincuencia que se viene tomando esta región del país. En operativos de registro y control las autoridades han presentado importantes resultados con el fin de mitigar la delincuencia. La toma del mercado público en diferentes momentos ha permitido la incautación de armas blancas. En el transcurso del presente año se llevan 263 armas blancas incautadas. De igual manera se ha recuperado al momento más de 80 celulares los cuales pues se han venido sus propietarios y se le han devuelto y asimismo sustancias alucinógenas las cuales pues inmediatamente pasan a proceso de destrucción. Otra de las preocupaciones que presenta la comunidad es la utilización de armas traumáticas para el hurto. Actividad que las autoridades vienen combatiendo pero la identificación de este tipo de armas son complejas. En el mercado las armas traumáticas que se han logrado incautan han sido en varios puntos. Una fue en el mercado otra fue en el sector de Tacaloa y la otra fue en el sector del Simón Bolívar. Estas armas pues como se pudieron dar cuenta las características son muy similares a las armas de fuego originales utilizadas por la fuerza pública lo cual pues logra intimidar aún más al ciudadano que pues lógicamente en su momento o instante que se presenta la intimidación es muy difícil de identificar. La Policía Nacional continúa haciendo un llamado extensivo a las comunidades e invitando a contribuir con las denuncias cuando observen irregularidades en su sector o personas que sean sospechosas para identificar y evitar la actuación delictiva. Nosotros seguiremos atentos a esta y toda la operatividad que tenga por parte de la Policía Nacional en esta región del país con la cámara de Orlando Franco Jesús Uñiga muy buenos días. Muy buenos días Jesús desde aquí también estaremos muy atentos a los hechos que desde allí se originen. Volvemos nuevamente a la ciudad de Cúcuta porque las autoridades lograron incautar un gran cargamento de cigarrillos. Karen, es uno de los grandes cargamentos que ha incautado la Policía Fiscal y aduanera en conjunto con otras especialidades de la Policía en lo corrido de este año y también parte del 2018. Un vehículo tipo camión transportaba más de 700 cajas de cigarrillos de origen alemán que venían desde Venezuela y que fueron cruzadas a través de una trocha conocida como Las Paredes en Villa del Rosario. El conductor de este vehículo una vez se percata de la presencia de las autoridades huye del lugar por zona boscosa hacia territorio venezolano y deja abandonado este camión. Los uniformados se percataron del sujeto que huyó llegaron hasta el camión y verificaron que se encontraban 715 cajas de cigarrillos que en total son más de 7 millones de unidades de cigarrillos que iban a ser comercializados o que pretendían ser comercializados en la zona céntrica de Cúcuta. Escuchemos las declaraciones que entregó el coronel José Luis Palomino el comandante de la Policía Metropolitana con este importante cargamento incautado. Tenemos un alijo avaluado por algo más de 1.200 millones de pesos. Comportan 715 cajas como ustedes las pueden ver. De estas cajas vienen 50 display como estos para un total de algo más de 7 millones 150 mil cigarrillos empacados. Insisto, este alijo viene del vecino país de Venezuela y su procedencia fabricación es alemana. Seguimos con la investigación para establecer qué estructura criminal está detrás de este contrabando que hace parte de rentas criminales. lo que indicó el comandante de la Policía Metropolitana es que en esta trocha conocida como las paredes hacía mucho tiempo no era utilizada por las redes del contrabando por lo que despertó alerta por parte de las autoridades quienes van a apostarse en esa zona para contrarrestar y fortalecer aún más la presencia de la polfa en esa zona de frontera. Muchas gracias Samir por darnos a conocer estos resultados que entregan las autoridades. Seguimos con hechos judiciales pero ahora en el departamento de Santander estábamos a la expectativa de conocer qué pasaría con el proceso judicial que está marchando contra alias Pichi pues en esta oportunidad tenemos información justamente de que continuará en prisión ¿cuáles son esas bases que se dieron en esta audiencia? Pues las bases Karen tienen que ver con que un juez se abstuvo de digamos de determinar la nulidad del proceso que había solicitado un fiscal en contra de Oscar Camargo Ríos por ahora deberá permanecer en la cárcel Picota bajo medida de aseguramiento el juez anuló el proceso de fabricación tráfico y porte de estupefacientes pero seguirá vigente el delito por concierto para delinquir la decisión pues fue apelada por la defensa y aunque Oscar Camargo Ríos si logró digamos o tiene que permanecer en la cárcel dos miembros de su organización si quedaron en libertad Pichi recordemos que había sido recapturado en Medellín luego de tres años de estar prófugo de la justicia él tenía dos procesos anteriores o otros dos dos procesos uno por porte de estupefacientes agravado concierto para delinquir con fines de narcotráfico y destinación ilícita de inmuebles por estos delitos un juez lo absolvió el otro fue por fuga de presos cuando escapó de una clínica en la que se encontraba en el sector de Cañaveral cuando saltó de un segundo piso mientras era custodiado por el INPEC pero por este delito su defensa había llegado a un preacuerdo con la fiscalía que consistía en una pena de 32 meses Karen por el momento pues se está a la espera de cómo continúa este proceso en contra de Alias Pich y en varias ciudades del país pues sale una nueva ley que va a regular los aumentos exponenciales del impuesto peredial a esta hora información y detalles con Stephanie allí en Norte de Santander también se han registrado algún tipo de casos como estos así es Karen pues sobre el tiempo se manifiestan inconformismos por parte de la comunidad es por esto que el presidente Iván Duque bajo la frase se acabaron los aumentos exponenciales del impuesto predial da esta nueva noticia para los colombianos esto como cumplimiento a una de sus promesas de campaña electoral pues bajo una nueva normatividad que establece que en todo el país los catastros deberán regirse por lo dispuesto en el modelo de catastro multipropósito política puesta en marcha por el gobierno del presidente Iván Duque para mejorar el ordenamiento territorial la planeación la gestión ambiental y la creación de políticas públicas más efectivas pues al dar el anuncio el mandatario nacional se refirió a esos aumentos inconcebibles del impuesto predial que han sido de hasta un 100 y un 200% y 200% de manera desproporcionada en los diferentes territorios del país lo que imposibilitaba así la intención de que los colombianos adquirieran una vivienda asimismo el mandatario nacional invitó a cada uno de los ciudadanos a denunciar cualquier tipo de aumento injusto en cada ciudad o municipio frente al impuesto predial para así permitir que se materialice esta nueva ley que busca beneficiar a los colombianos muy bien pues ahí está la explicación entonces para quienes han tenido esta serie de inconvenientes nos trasladamos ahora hacia el municipio de Pamplona porque allí una institución educativa lleva cuatro días sin clases ¿a qué se debe esta situación? Don Licio Mara buenos días Gracias buenos días el colegio provincial ya lleva dos años con esta situación en la que están divididos docentes padres de familia y los mismos estudiantes porque no aceptan el nombramiento del rector que designó la secretaría de educación en las últimas horas ha habido reunión que no ha llegado a ningún acuerdo y hoy es el cuarto día de la semana que los estudiantes no tienen clase por lo que la personería del municipio pide que se llegue a una mediación ya que del día viernes como su mujer lo manifiesta no tienen clases en el centro educativo debido a una divergencia que existe entre padres de familias entre padres de familias y estudiantes con relación a la posesión del rector titular de la institución en esta situación que es bastante difícil están divididos los padres de familia quienes aceptan el rector y quieren clase como hay otros que se oponen y mantienen las sedes del colegio provincial cerradas a eso se le suma que el rector pide que se cumpla lo que la secretaría de educación le designó en propiedad va a ser el rector de este colegio de la ciudad pues como personería hemos estado escuchando a las partes la idea es buscar un consenso buscar que se abran unas mesas de diálogo de concertación ya se han acercado varios padres de familia a la personería municipal pues para exponer sus puntos de vista la idea es que ojalá este espacio se logre dar para que pronto se pueda dar salida a la problemática que en este momento tiene sin clase a estas instituciones educativas pues compañeros y televidentes esta es toda la información que tenemos a esta hora de la mañana desde Pamplona ahora les doy paso a ustedes en el centro de estudios buen día feliz día Dolly muchas gracias ahora nos vamos con nuestro compañero Luis Antonio Camacho quien desde Barbosa nos tiene información respecto a las jornadas que ha venido realizando Migración Colombia para verificar la permanencia legal de los ciudadanos venezolanos pues así es compañeros que tal buen día la solicitud la hizo el comandante encargado del tercer distrito de policía en Barbosa capitán Joan Pérez frente a los problemas de orden público que algunos ciudadanos extranjeros han venido ocasionando en Barbosa y la región del río Suárez como se recordará el pasado fin de semana fueron detenidos 12 ciudadanos extranjeros que formaron una gresca en pleno centro de Barbosa se va a solicitar a la alcaldía municipal la realización de los planes de control migratorio teniendo en cuenta que pues se han venido presentando algunos inconvenientes con ese personal de procedencia venezolana la secretaria de gobierno local Carolina Corredor no dejó esperar la respuesta y dijo que sería la cuarta jornada de identificación a ciudadanos extranjeros que se realiza en el municipio de Barbosa donde se han realizado repatriaciones a la ciudad de origen como tal o el país que es Venezuela como tal adicionalmente pues han sido casos aislados pero que se han tomado medidas pertinentes como es vincular a migración Colombia con el fin de que se les otorgue o se haga la repatriación o la devolución a su país de origen derivado pues de las circunstancias adicionalmente se está haciendo un trabajo más encomunado con el ejército nacional en este momento tenemos presencia a la tropa del batallón de socorro y junto con la policía nacional y todos los cuadrantes venimos haciendo frentes de seguridad para acabar con este plagio en el municipio con la cámara de Weimar Aldemar Gómez López les presentó para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González Luis Antonio muchas gracias por toda la información 6 de la mañana 34 minutos a esta hora tenemos resultados de las operaciones realizadas por la policía metropolitana de Cúcuta justamente hay algunas capturas en estos operativos Raúl Garzón muy buenos días y cuál es ese balance hola Karen compañeros y televidentes muy buenos días nos encontramos aquí desde el comando de la policía metropolitana de Cúcuta en donde las autoridades especialmente pues la policía da un parte satisfactorio positivo acerca de estas operaciones que se han realizado en las últimas horas con la desarticulación de una banda delincuencial bien importante que delinquía aquí en esta zona de frontera por eso nos acompaña el comandante de la región 5 de policía el general Ramiro Castrillón bueno general detalles sobre este gran golpe que dan ustedes contra las bandas criminales aquí en esta zona del departamento si muchas gracias gracias a información dada por fuentes humanas se logró capturar en la tarde de ayer nueve personas ocho venezolanos una persona colombiana en tres allanamientos efectuados especialmente en el municipio de Villa del Rosario estos sujetos estas personas tenían como antecedentes el el haber disparado indiscriminadamente contra unas personas que dormían tres noches anteriores ahí en el sector de la frontera donde resultaron tres personas heridas y también son sindicadas de haber cometido varios homicidios dentro de ellos un comerciante al interior de su almacén se les incautan una granada armas de fuego munición y elementos y celulares de intendencia que nos van a servir para poder judicializar a otras personas que están involucradas en esta organización delincuencial General se tiene conocimiento de que otros delitos o actos delictivos han podido participar de esta banda criminal Sí, la investigación que tenemos nos arroja que ellos están comprometidos en por lo menos dos o tres homicidios más esto nos permite por supuesto esclarecerlos y con las capturas esperar que por supuesto ellos reconozcan y se allanen nos puedan dar información para poder capturar a otras personas que ya están individualizadas y que solo necesitamos la orden de captura para hacerlas efectivas y poderlos llevar a buen recaudo General, con esas nueve capturas queda desarticulada esta banda delincuencial en la zona de frontera Nosotros siempre hablamos de trabajo mancomunado en equipo con la fiscalía con inteligencia con policía judicial para lograr capturar cualquier persona que pueda reunirse a cometer hechos delincuenciales cuando usted habla de desarticular completamente es muy difícil de establecerlo pero sepan que vamos a trabajar permanentemente las 24 horas los 7 días de la semana para lograr acabar con esas estructuras y garantizarle la seguridad a los ciudadanos del área metropolitana de Cúcuta General, por otro lado regálenos pues detalles de que se conoce el atentado sucedido la noche anterior contra una candidata en el municipio de San Cali Sí, en un hecho desafortunado que condenamos por supuesto delincuentes deciden arrojar un artefacto explosivo en contra de la residencia donde vive una candidata a la alcaldía del municipio de San Cali dentro de lo que hemos podido investigar se puede establecer e inferir que puede tratarse de una estructura de los pelusos por cuanto se encontró un panfleto un documento con las letras EPL el antiguo EPL que hoy se les denomina los pelusos hemos dado instrucción a nuestros policías que están ahí en San Cali para brindar todo el apoyo y la protección a la candidata lo mismo que a su lugar de residencia y se coordinó con la Dirección Nacional de Protección para la ruta de atención con respecto a la candidata y otros que puedan tener dificultades en esta región del país sepan que les estamos garantizando desde la noche anterior la seguridad al sitio de residencia pero también a la candidata Muchísimas gracias pues esto también se evaluará en un consejo de seguridad que se realizará en las últimas horas allí en el municipio de San Cali compañeros hasta aquí esta información Karen continúen ustedes con más Hechos de Gran Santander aquí en Oriente Noticias Primera Edición Muchas gracias Raúl en nuestra emisión central estaremos atentos a este consejo de seguridad que se realiza en esta región del Oriente Colombiano 6 de la mañana 39 minutos vamos a conocer cómo avanza la movilidad a esta hora en una importante autopista del área metropolitana de Bucaramanga así es más exactamente en Piedecuesta esta es la autopista que conduce de Bucaramanga hacia Piedecuesta va a San Gil hacia Bogotá es una vía nacional el tráfico a esta hora pues circula con normalidad está bastante despejado no se reportan accidentes no se reportan trancones la vía que se ve hacia la izquierda es la que conduce hacia Guatiguará donde queda el SENA y donde quedan otras universidades y aquí vienen las imprudencias de los motociclistas que se pasan el separador sin ninguna precaución poniendo en riesgo su vida porque hay momentos en los que aquí a estas alturas de la autopista ya los vehículos alcanzan altas velocidades los que vienen saliendo de Piedecuesta hay otros otros dos varios es muy frecuente ver que los motociclistas cometan esta imprudencia solo pasos abajo solo algunos metros hay hay un retorno solo pues se supone que es por pereza que no lo toman hay dos hay otro retorno otros metros más abajo hay uno alrededor de unos 100 metros y a unos 300 gracias por continuar en Oriente Noticias primera emisión vamos ahora a conectarnos con Joana Adarme desde Málaga porque allí se va a estar realizando una radiatón a favor de los abuelitos desamparados Joana muy buenos días adelante gracias compañeros muy buenos días así es este año precisamente es la versión número 26 en la que año tras año la provincia se solidariza con los más necesitados año tras año más de un centenar de adultos mayores muchos de ellos en estado de abandono esperan la ayuda de los rovirenses unen esfuerzos para llevar a cabo este evento pues que el fin primordial es pues adquirir los fondos para ayudas del sostenimiento de nuestra obra instituciones educativas medios de comunicación comunidades organizadas se unen para lograr la meta de recaudar 100 millones de pesos mantenimiento de la casa que pues eso lleva consigo unos montos muy altos son costos que ordinariamente entre poco y poco se van lleva unas sumas bastante altas que no es fácil conseguirlas en un en un instante un grupo de jóvenes del colegio garcía rovira estará recorriendo las calles y municipios buscando moneda a moneda que se ayude con el hogar san antonio es la información que se registra en el municipio de malaca santander con la cámara de juan diego rojas informó para oriente noticias joana adarbe continúen en estudio con más información muy buenos días muy buenos días joana pues esperamos sea mucha la comunidad que participe en esta causa volvemos a la ciudad de cúcuta tenemos también resultados con el tema de los operativos que se realizan contra el combustible de manera ilegal pues tenemos también resultados amig karen este importante incautación de mil cien galones de combustible se dio en la vía que de cúcuta conduce a la zona rural específicamente en el corrimiento san faustino que tiene frontera con venezuela allí las autoridades han detectado que sobre estas trochas en san faustino es donde mayormente las estructuras o redes dedicadas al contrabando tratan de cruzar combustible en mayores cantidades esta imagen que ustedes están viendo corresponde al hallazgo reciente de dos vehículos de placa venezolana en su interior estaban estas pimpinas que en suma eran mil cien galones de combustible los conductores no fueron capturados debido a que al parecer dejaron abandonado una vez los vehículos una vez se percataron de la presencia de la polfa lo que ha dicho las autoridades es que en lo ocurrido este año se han aprendido treinta y seis mil cuarenta y ocho galones de combustible evaluados comercialmente en setecientos cuarenta y un millones de pesos específicamente en este paso ilegal que divide a norte de santander con el estado táchira venezolano lo que ha dicho la polfa por supuesto es que va a fortalecer aún más los controles debido a que se ha registrado el paso de combustible debido a que es muy extensa la zona de frontera y por eso tienen que controlar este paso irregular muy bien estaremos atentos entonces a los siguientes resultados que den las autoridades con este tipo de controles y en la ciudad de bucaramanga fue capturada una persona que se dedicaba a la extorsión que podemos decir sobre este caso Karen pues este hombre fue capturado porque haciéndose pasar como miembro del clan del golfo hacía llamadas extorsivas amenazando a sus víctimas de quitarles la vida a ellos o a sus familiares y no accedían a consignar o a enviar a través de giros de una empresa nacional cierta cantidad de dinero que ellos exigían a través de llamadas ellos amenazaban a las personas ya se han presentado varios casos las personas denunciaron y fue así como las autoridades dieron captura a este hombre en el barrio obrero en Aguadas Caldas hasta allí llegó el cuerpo técnico de investigación de la fiscalía y el gaula militar y le dieron captura el hombre cuando le imputaron los cargos pues no se allanó a ellos pero un juez con control de función de garantías le dictó medida de aseguramiento entonces pues las autoridades continúan investigando porque había varios casos ya que se habían reportado para ver si tienen que ver con este mismo hombre muy bien muchas gracias volvemos nuevamente a Cúcuta Estefani usted nos habla sobre una aplicación que es utilizada precisamente para denunciar así es Karen pues un aplicativo móvil un aplicativo virtual que ha sido utilizado por la fiscalía general de la nación desde hace tiempo atrás pero que este año llegó con mayor cobertura de denuncias está siendo bastante asertivo desde el norte de Santander pues este aplicativo denominado a denunciar le permite a la ciudadanía establecer denuncias virtuales como denuncias de extorsión robos e incluso delitos informáticos pues desde la subdirección de atención a víctimas de la fiscalía de norte de Santander se habla sobre los resultados que se han obtenido con a denunciar tema de hurto que de acuerdo a los indicadores son de los delitos más denunciados junto con extorsión y estafa de este tipo de delitos ya estamos acercándonos a la barrera del 50% es decir ya el 50% de los hurtos en todas sus modalidades se está denunciando a través de la plataforma de denunciar actualmente en norte de Santander de Santander